Nada se compara con ir al estadio y apoyar a tu equipo favorito, donde la venta de cerveza es un negociazo. La crisis por la pandemia del COVID-19 también afectó a ese sector, tanto que la Liga MX ha perdido más de 2.88 millones de dólares por este concepto, de acuerdo al dinero mexicano Milenio. Es una cifra millonaria lo que dejan de percibir por la venta de cerveza. Si el pago depende de la venta ligada al patrocinio, allá hay un tema. Hay pérdidas en boletos, comida y merchandising, declaró a dicho rotativo Javier Balzeca, especialista en sports marketing. Las cervezas están en un momento muy complicado. El fútbol representa 95% del deporte que se ve. El estadio es uno de los primeros lugares de consumo. Esperamos que esto se reactive conforme las autoridades nos lo permitan. La industria cervecera dejó de producir en México desde el pasado 10 de abril por la contingencia y se reactivaría el 18 de mayo. Y aunque la Liga MX se reanudaría pronto, lo más probable es que se haga sin gente en las gradas o pocos asistentes, lo que agudizaría las pérdidas.